Se pueden quedar callados, pero ningún cónsul, ningún embajador va a avalar lo que dijo este senador Kennedy. Kennedy de republicano y de, ¿cómo se llama? De Luciana, sí, con todo respeto a los de Luciano, para no confundir. Entonces, pero pues nadie ve bien eso, porque se está afectando a México, se daña a México, es una ofensa a México de un senador irresponsable, completamente. Pero bueno, así está lo del servicio exterior. Y quienes nos ayudan mucho a difundir lo que se está llevando a cabo en México, el proceso en México, son los migrantes mexicanos. Allá tengo información, constantemente se está discutiendo sobre el proceso mexicano y sobre el humanismo mexicano. Gracias.